Hola, soy Nacho Yahweh y esto es Illustrators Deathmatch. Bueno, ha sido mucha parte de pasión y otra gran parte de trabajo, como suelo decir esto no es algo que aparece y sucede en cuestión de un año o dos años, es algo que vas construyendo poco a poco, desde los cimientos, con seguridad, y poco a poco es ir creciendo y ir conociendo también tus límites y aprovechar también las oportunidades que te brinda la vida también, salir un poco de tu zona de confort y quitarte el miedo e ir más allá. El proyecto que más he disfrutado hasta la fecha probablemente sean siempre los últimos, en este caso Assassin's Creed Unity, quizá porque vas ganando más experiencia, vas ganando más seguridad, conoces también a tu equipo y eso genera una confianza, también se genera una confianza del grupo, trabajas con la misma gente y cuando te encuentras a gusto con tu equipo es cuando también disfrutas mucho más con tu proyecto. Artistas, muchos, desde cómic hasta pasando por manga que era con lo que yo empecé cuando era niño, luego me interese siempre mucho por el arte y es algo que siempre tengo en cuenta la obra de crear mis obras. Me gusta mucho Sorolla, que es un pintor valenciano de la zona donde yo creo vengo, en España. Me gusta mucho la pintura desde los 18, cuando empezó el realismo y también me gusta mucho el concept art. Por ejemplo, Craig Malins, que es como el padre del concept art, es uno de mis referentes y podría citar muchos porque ahora el mundo está lleno de buenos artistas. Pero ya no solo es influenciarte por artistas, también es influenciarse por cosas más globales, como por ejemplo la música también influencia bastante, o por ejemplo cine, cine que siempre está ahí. Es no solo buscar inspiración en artistas, también en otras cosas más globales. No lo decidí, todo fue una cuestión de una reacción en cadena. Yo hacía primero diseño gráfico y ahí me propuso empezar en videojuegos y todo fue paso a paso. Nunca me propuse ni mi plan inicial era trabajar como concept artista. Me gustaba el cómic, me gustaba la ilustración, me gustaban los videojuegos y siempre quería... De hecho, la primera vez que yo pensé en dedicarme a algo profesionalmente, mi plan era ser artista de cómic. Luego vi que no me gustaba y, por razones de la vida, todo derivó en videojuegos y aquí estoy. No es algo que yo haya decidido, sino que se ha ido construyendo poco a poco. Bueno, soy una persona que me gusta mucho aprovechar el tiempo libre, no soy una persona de estar en casa, y cuando más mayor me hago, aprecio más también el tiempo libre y las amistades. Me gusta mucho salir a correr, hago deporte, me gusta ir con la bicicleta, también me gusta ir con el skateboard, me gusta ir a tomar cervezas con los amigos, una vida bastante normal. Soy muy social y necesito salir de trabajo y de casa. Tampoco hago nada especial. Esa ilustración seguramente sería un círculo de gente cogiéndose de la mano probablemente. Ha sido una experiencia muy bonita y hemos estado todos artistas aquí muy unidos. Ha habido muy buen rollo y puedo decir que es con lo que me puedo llevar, con la imagen que me podría llevar. La gente, toda la gente muy unida. Unión. Gracias.